Música Mores como están? Pues yo aquí miren ando de compras que ya nos vamos el fin de semana nos vamos a Arizona, va a venir mi mamá y mi papá, desde que ya les están enseñando un poquito ando comprando un poco de gusgueras, de comida y amos unos de estos no? I have three over there at home already Nuevas? Yes Ok ¿Quieres más? No, mejor de chips para la salsa Entonces ahorita vamos a ver que más vamos a comprar Hola, hola, buenos días, bueno ya ayer ya ni les enseñé Miren aquí tengo un relajo, todo esto es lo que nos vamos a llevar Este, aquí está la comida, como ya nos vamos, el día de la boda y otro día es Música Entonces vamos a llevar comida para festejar ahí en la cabaña Llevo esta caja llena de comida Oye va una hielera, bueno aquí llevo unas cervecitas ¿Verdad? Y aquí llevo todas las cosas para el viaje Ya tenemos la maleta, así es de que casi vamos a emprender camino Música 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 Miren que feo se lo hace ese trailer Música 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 Bueno, déjenles digo, este, aquí vamos llegando, miren esta es la cabaña Aquí entramos por la parte de atrás porque, déjenles digo, está bien bonita Bueno que las fotos creo que sea muchísimo más grande Siempre, todo se ve más grande en fotos Pero miren, este es aquí, en la parte de atrás tenemos vista aquí al bosque Miren que bonito aquí, este, el, ¿cómo se llama? La salita De aquí como que no se aprecia mucho, es de dos pisos, miren Sí, ahorita les voy a enseñar, aquí vamos llegando a la cabaña, esta es la cocina Aquí tiene unos ventanales preciosísimos, miren estos ventanales preciosos y tenemos vista, ahí sí, allá Miren aquí tiene la sala, la sala está preciosa, ay estos ventanales me gustaría para mi casa Aquí está, aquí está la sala, aquí está la tele Y acá abajo, ¿qué hay ven? Dos recámaras O aquí abajo hay dos recámaras, vamos a ver Aquí está una recámara, bueno esta es la mía, es lo que creo yo, sí Miren, está muy compacta pero está muy bonita Estas están recién hechas Aquí está el baño, miren el baño está precioso Mmm, está bello Miren Están bien bonitas Sammy Hola Mira, volteate su pelo, mira ya le corté el pelo Ya luego les voy a subir el video cuando le corté el cabello Bueno, aquí está otra recámara, esta es la recámara de mis papás Miren, es casi igual que la otra Esta es la recámara de mis papás Y este también aquí tiene baño Miren Este también aquí tiene un baño El baño está muy, muy bonito Nada más que este tiene la... muy amarilla What is that? Miren Aquí tiene, me imagino, las lavadoras Mira aquí tiene jabón Tiene downing Aquí tiene las lavadoras Vamos a abrir aquí Miren, déjame les enseñar Aquí son las lavadoras Y pues estas se cierran Ya que se cierran Se ve como si fuera un tipo closer Si miran Bueno Ahorita les voy a enseñar un poquitito la parte de arriba Esta es una escalera así como que Tipo caracol Acá arriba es donde se van a quedar mis chiquillos Mis chiquitines Oh, acá arriba también tiene otro baño Miren Está súper bien Sólo tiene tres baños Este es el otro baño Y aquí no sé qué es No, es closed Ah, es closed Yo creo que lo tienen para guardar cosas ahí Miren, aquí es donde se van a quedar los niños Esta es la parte de arriba Y aquí tiene dos camas Y tiene una tele Súper grande Si miran Está bonito Y de aquí arriba pues se alcanza a distinguir un poquitito más Lo que es la cabaña Miren Qué bello, 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 bello está Esta cabaña está divina Bueno, ahorita vamos a ir a recoger a mis papás Que ellos están allá con mi tía En las otras cabañas donde va a ser la boda Miren qué precioso Bueno, pues aquí ya estamos bajando todo Miren, aquí yo me traje la comida en esta hielera Y ahorita ya la estoy acomodando aquí en el refrigerador Me traje tocino Me traje salchichas Trajimos huevos Trajimos pollo para hacer una tinga Jitomate Unos elotes para ponerlos a asar allá en el grill de fuera Hicimos una salsa Bueno, esta salsa la hizo mi esposo La hizo ayer Compramos una de aguacate Y pues ahorita todavía estoy sacando los jugos Trajimos jugos Miren Este jugo verde a mí me encanta Es muy nutritivo Así es de que me fascina Bueno, pues ahora a seguir acomodando todo Miren, esta vajilla qué bella Está preciosa Bueno Allá tengo otra caja Ay, sí Bueno, las cervezas, ya saben Este, aquí mis cosas Esta caja también está llena de comida Parece que me viene por un mes Pero pues no Acá viene Sammy que anda carriendo las cosas Con su papá Y pues ahorita vamos a acabar todo rapidito Que vamos a ir por mis papás Yo me voy a ir por ahí Música Música Miren, allá está mi primo, salud, salud, con amor. Y acá está mi mamá y papá, ya vinimos aquí a recogerlos, miren, aquí están en estas cabañas. Hola muchachas, ¿cómo están? Hola muchachos, ¿cómo están? Ay, mi marido allá, miren, tomándose una, lo estaban esperando con una helada para la calor. Y aquí es de puras cabañitas, aquí es donde va a ser la boda. En estas cabañas pequeñas están quedando todos los que son parte de la, ¿cómo se llama? Todos los que son parte de la boda. Allá está el papá de la novia, miren, el hermano de la novia. Sí, mira qué bonito se mira aquí, aquí es donde va a ser la boda. Bueno, apenas se están acomodando, que andamos viendo nosotros. Aquí están los grills. Y, pues acá es donde están las cabañas. Bueno, aquí Caleb, en la cabaña del tío, que está aquí en lo fresco. Estás en la cabaña de tus tíos. Venga, allá arriba hay camas. Está bonita, déjenle algo así para que vean un poquito más, miren. ¿Verdad? Miren qué bonito está aquí, pues aquí, como les digo, es donde va a ser la boda. Está bonito, ahorita ya andan practicando para la boda. Y aquí están todos. Miren, para allá están las cabañas. Está bonito, me gusta aquí la naturaleza y todo. Ay, como saben, pues vamos llegando a Antier, digamos, de Cancún y hoy nos venimos. Así es de que andamos agotadísimos. Picoteados, desancudos y todo. Antes de que les cuento, aquí vamos llegando hace un par de horas. Las cabañas, ya vieron, fuimos allá. Ahora vinimos a recoger a mis papás. Ellos llegaron aquí con una tía. Y, pues, al rato nos vamos a regresar a la cabaña y ya mañana venimos para acá. Así es de que aquí estaremos un rato nosotros compartiendo con parte de la familia. Y, este, ay, miren, ando bien quemada. Así pueden ver, miren. Vengo quemadísima de Cancún, súper quemada. Bueno, como vieron, llegamos y nos tuvimos un día. Desempacamos, lavamos, empacamos y nos vinimos para acá. Este, aquí nos estábamos a pasar el viernes es la boda. El domingo nos quedamos y el lunes ya nos vamos a la casa. Porque, como saben, pues, ya tanta vagancia. Ya extraño mi casa. Ya extraño mi cama. Ya extraño mis perritos. También ya los extraño. Pero, bueno, les estaré poniendo un poquito de la boda. Como que no quiero poner mucho, ¿verdad? Porque no quiero que la novia le moleste o no quiera que comparta cosas, muchas cosas. Pero les voy a compartir poquitas cositas. Aunque ella es buena gente. A lo mejor no se molesta. Pero, pues, es por respeto, ¿verdad? Les voy a enseñar un poquito. Les voy a enseñar, este, mañana. Ahí siento que todo se va a ver precioso. Porque el lugar está muy, muy bonito. Y, pues, nosotros felices. El clima ahorita está perfecto. Yo creo que está como a, ¿qué? 75, ¿verdad? Yes. 75, entonces está perfecto. Así es de que ya les estaré enseñando un poquitito al ratito. Aquí está Sammy. Miren, Sammy, qué bella. Hello. Miren. Ella, bien bella. Enseñales tu corte de pelo. A su outfit. Mira su corte de pelo. Y su outfit. Da esto para allá. Mira, qué guapa viene Sammy. Ah, ya vieron. Mi chaparra. So, ya les digo. Así es de que, este, pues, aquí estaremos. Vamos a estar aquí en la boda. Como les digo, ahorita están practicando. Unos andan por un lado, otros por otro. Este, entonces, ah, pues, al rato les platico. Porque ahorita me están hablando acá y me están distrayendo. Ya no me dejan hablar. Ok. Nos vemos. Bye. Miren, aquí ya llegó mamá Cuquita. Hola, chicas, ¿cómo están? Ella, mi papá. Aquí saludándola, mi esposa y yo. Nos acabamos de levantar, por eso estamos así, ¿eh? Y tomándonos ya un cafecito. Y nos vamos a tomar un cafecito. Las invitamos con todo gusto, ¿eh? Aquí nos invitó mi hija para venir aquí. Vinimos una boda. Al ratito les vamos a enseñar la boda. Allá está bien muy bonita. Nos vamos a arreglar y todo. Bien bellas, ¿qué creen? ¿Eh? Les voy a enseñar aquí la vista que tenemos. Miren qué vista tan preciosa. Miren, esta es la vista de aquí de las cabañas que nos estamos quedando. Miren la vista, qué preciosa. Bellísimo, miren. Qué bonito. Bueno, pues, aquí es donde nos estamos quedando. Dejen que les enseñe un poquito. Esta es la cabaña en la que nos estamos quedando. Y, pues, ya digo, mamá Cuquita. ¡Gracias! 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 Just take a leap of faith We'll find a way for you and me Can't look back and run From what I feel inside There's no more time to hide Because I I feel again I feel again Oh now I I feel again We're bringing this back to life I feel again 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 We're bringing this back to life I feel again ya puedo pedir algo de tomar muchachas que guapo anda Kalev no deja la corbeta así say hi getting served in the bar there you are served you see he's like I'm done mom I know can we try to fight against the grain I'm throwing out what we've made the future's falling but I will stay I will stay because I I feel again I feel again oh now I I feel again we're bringing this back to life we're picking up where we live there he is playing Kalev 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 Le Kalev Kalev Por esta hermosa pared, ¿verdad? Ya, a José, yo sé que Estevany tuvo los mismos gustos de mi esposa, ¿verdad? Estevany tuvo el nombre de trabajadores. Alright, next up, please welcome our best man, Felipe. Thank you everybody, I'm going to give them a hug and I'm going to go to the rally. I'm going to go, I'm hurryi and you'll stay. I have a cold in plus I can't guide you to liter. A season'll be the f Cow in my mind, it's so far, you'll begin to cry, and tears won't make you go by. Their future's far away, but I'll stay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!